Cuando estoy cerca de ti, no se si existo De alguna manera yo quiero estar contigo Poder disfrutar del dulce sabor y el suave calor de tus besos Si, de lejos yo te miro y te ves intocable Cuando me acerco, me siento irreal, parece que entrara en un trance total Si, me gusta, te quiero Te amo, mujer, de mis sueños quiero despertar Si, te adoro Si, te extraño Si, te pienso y cuando estoy contigo me siento irreal Quiero salir del trance en el cual yo me siento Y poder vivir una realidad para siempre estar contigo De alguna manera quisiera estar contigo Poder disfrutar del dulce sabor y el suave calor de tus besos Si, me gusta, te quiero Si, te amo, mujer, de mis sueños quiero despertar Si, te adoro Si, te extraño Te empiezo y cuando estoy contigo me siento irreal Como te amo Si, si, me gusta Si, si, te quiero Y cuando estoy contigo me siento en un sueño me siento irreal Si, si, me gusta, si, si, te quiero Saboreando tus besos, si, yo me siento librar Si, si, me gusta, si, si, te quiero Si, te pienso, te pienso, te extraño Y te deseo Si, si, me gusta, si, si, te quiero Si de lejos te miro Yo me envuelvo en un trance total Me alegre Me alegre ¡SUSCRÍBETE! Gracias.